Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos en NC Plus. Hoy vamos a ver cosas inhumanas en el fútbol. Y recuerden que así como este muchacho Donavitz y pone Hola YouTube, estoy en vivo en Kik todos los días a partir de las 22, 23 horas, horario argentino. Por lo que si quieren ver este tipo de videos en vivo, también pueden seguirme y verme en Kik. O si no, bueno, siganme viendo en YouTube, que para eso estamos. Y vamos a ver el video, que tengo muchas ganas de verlo. Y bueno, vamos a ver que nos regala este video de fútbol. A ver, comenzamos. Ah, boludo, pensé que era gol del culo. O sea, lo sobrehumano acá vendría a ser la asistencia de cabeza. ¿Tan locos les parece? A ver, es alta asistencia, pero tampoco me parece tan increíble. A ver. Es alta asistencia con la cabeza, pero por ejemplo, hace 16 años, Boca le ganó a Belés 13 a 12 en la moneda, y Martín Palermo metió un gol de cabeza en la mitad de cancha. No un pase, amigo. Esto es algo sobrehumano, papá. Esto es algo inhumano. Inhumano. Sale mal. Lo toca a Palermo. Cabezazo desde allí. Parece imposible el recorrido que hace Montoya con sus ojos, viendo como ingresa este cabezazo impresionante de Palermo. No es en el punto penal. Es casi en la mitad de la cancha. Ahí el rebote del arquero lo favorece. Métese cabezazo. ¿Qué es el cabezazo más? Golazo, boludo. Golazo. Seguimos, a ver. Buen recurso. Neymar contra la Juventus. ¡Qué animal, boludo! ¡Mi niño permambucano! Bueno, es conocido como el mejor pateador de tiro libre de toda la historia. Es el que más goles tiene de tiro libre. Es un buen pase. No sé qué tan inhumano es. Es una acción atacante que al final ha terminado en saque de puerta. Espléndido a Bergkamp y después te mueres. Preparado. Ahí va Roberto Carlos. El disparo. Gufón. Parado. Fejado. No, amigo. ¿Qué onda es rajada de Gufón? El divísimo disparo de Roberto Carlos. ¿Qué? Con lo fuerte que iba la pelota. Gufón. Parado. Fejado. Gufón. El divísimo disparo de Roberto Carlos. Terrible, ¿eh? Ahí está, de nuevo. Donald Koeman. Buscando a Romario. El control y todo con el pecho del brasileño. ¡Ojo! ¡Ojo, Romario! ¡Romario! 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 ¡Lo que intentó el brasileño es de auténtico maestro! ¡Lo que intentó Romario nos usa faría! La gente que vio jugar a Romario te dice que es el segundo mejor brasileño de la historia. ¿Consiguen o no coinciden con eso? Miren que Romario fue muy bueno, ¿eh? Para mí es R9. Pero, amigo, Romario una bestia también, ¿eh? Es que hay muchos brasileños también, boludo. Que están a ese nivel. Es muy complicado quedarse con uno. Después de pelea, obviamente, ¿no? Un sombrero auténtico genio, fíjense. Un sombrero. ¡Alta asistencia! ¿Sabes que no fue de casualidad por quién la dio? El gran Roberto Baggio. ¡Ah, bueno! ¿Qué? ¡No, amigo! Esto nunca lo vi en mi vida. ¿Cómo te rase este gol, hijo de mini puta? Este gol es tremendo. Este gol, me acuerdo, y es increíble. Estefan El Jarawi contra la Juventus. Acá está Mohamed Salansi, y creo que este es Perotti. A ver. Terrible, boludo. No me la aguanté. Una vez que pongan algo en el fútbol argentino. Y es lo único que yo puse. Qué mala leche que tengo, boludo. ¡Rasotti! ¡Sale! ¡Contoya! ¡Palermo! ¡Vamos! ¡Qué lindo que pongan algo en el fútbol argentino, viejo! ¡No! Esto es terrible, muchachos. ¿Están listos para ver esto? Esta jugada, obviamente la recuerdo porque es Luis Suárez, lo marca Fabrizio Colochini. Y lo que hace acá Luis Suárez a mí me parece increíble. Es un pelotazo largo, como pueden ver. Es terrible, boludo. Como que controla con el hombro, la deja pasar, pica y se amaga al arquero que es Krull, el holandés. Aparte es como que pica y ahí se lo amaga. Encima te lo hacía una semi de Champions, el hijo de puta. Qué jugobraso Marcelo, amigo. El gran verbató. El jugador más rápido del fútbol. A ver. ¡Uh! ¡Bue! ¡Huelazo! ¡Uh, boludo! No, 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 no. Una de las cosas más increíbles que le iba a hacer a un jugador en la vida. Voy a poner de vuelta el pase de Rafa Márquez. Para que vean de dónde viene el pase. ¡Rafa Márquez! Pase largo. ¡Pase largo! Esporado a la banda pegada a la línea de Carl Ronaldinho. Controla enseguida Maga y después... ¡Impresionante el pase para Alarzo! ¿Cómo va a ser eso, boludo? ¿Cómo va a ser eso Ronaldinho, amigo? Qué lástima que no fue gol, pero boludo es terrible lo que hace. ¡Oh, madre mía, la Cacuadés! ¡Impresionante el pase para Alarzo! Y el que ataja es Pinto. Que el nuevo atajó en el Barcelona. ¡Terrible! ¡Só, Pinto! Lo que acaba de hacer Ronaldinho, perdónenme, hay que enmarcarlo. Es absolutamente de malabarista, Michael. Pero no solamente es... ¡Increíble! ¡Increíble! ¡La que tiró! Esto sí que es imposible de hacer, amigo. Muy largo, a punto de perder el balón. Y finalmente va a esa ocasión en la que ha metido a su equipo el envío de Emberrotado. ¡Ojo, Totti, Totti para Mancini! ¡Fuera! Un espectáculo lo de Totti. Realmente es de otra galaxia. Qué asistencia de Francesco. No, como... ¿Cómo le vas a pifiar a la pelota, papá? Dicen en Roma y además le dicen con razón. No sé qué es más inhumano, el control de Salah que es increíble o la tajada de Courtois y la final que tuvo. ¡Fuera! Para mí, directamente de la historia, ¿eh? Pero por lo menos en los últimos años... Es una locura. Lo que atajó Courtois ese día es la mejor actuación individual de la historia de una final de Champions. ¡Increíble! ¡No! ¡Qué bien que le pegó, boludo! Pero mucha gana de ir a buscar un gol. Sí, señor. Sale Noyera a cortar. Le queda Stankovic. ¡Plum! ¡Oh! Noyera en el Schalke 0-4. ¡Qué tiempos! Por los 20 segundos, boludo. Y encima, después gana el Schalke 0-4, 5-2, boludo. ¡No! ¡Y le ganó Roberto Carlos en altura! ¡Esto es como la de Suárez, pero mucho mejor! Las buenas lenguas dicen que es el mejor jugador italiano de todos los tiempos. O por lo menos el más talentoso. ¡1-1-1! ¡Bien, la prevención de la presidencia de Mago Reyes! ¡Bueno, atención! ¡Bien, la prevención! Casi todos los mejores goles de la Premier League son del Arsenal, amigo. Tipo de la historia, hablo, ¿no? ¡No! ¿Qué le hizo, boludo? ¡Qué locura, boludo! ¡Buen video, eh! ¡Qué locura ese gol de Roberto Carlos! Probablemente el mejor lateral izquierdo de la historia del mundo. O uno de los mejores, seguramente. ¡Qué locura ese gol de Pilgrim, ¿no? ¡Buen video, aproveita mucho tiempo! ¡Buen video! Gracias.